Hola a todos. Saludo una vez más desde aquí, desde este escenario. Hoy quiero comenzar un ensayo con todos ustedes. Me interese que abordemos tópicos sin necesariamente tener un guión, que hablemos en un conversatorio de amigos y abordemos temas de las noticias, que se vayan dando a lo largo y ancho del mundo. A cualquier hora, a cualquier momento, en un horario fijo, ustedes reciban informaciones esporádicas de lo que vaya aconteciendo día a día. Un día salimos, hablamos de un tema que esté en la palestra pública mundial de importancia. Otro día hablamos de historia. Tener un conversatorio a solicitud de un grupo de amigos que podamos hablar de historia, que podamos hablar de cultura, que podamos hablar de espectáculo. Nada encajonado dentro del marco informativo tradicional que se viene haciendo. Yo le he pedido a un grupo de amigos que me ayuden a explorar una serie de tópicos en el tiempo para que lo abordemos y que ustedes puedan ver lo que era ayer y lo que es hoy en función de la información, sin que ésta pierda la temática. No será algo periodístico, yo quiero hacer algo más formal, más informal con ustedes y que juntos podamos hacer un encuentro, de vez en cuando pues invitamos a cualquier amigo a través del internet para que hablemos de un tópico X o llamamos a cualquiera de ustedes que están disponibles para hacer una entrevista y que hablemos de cualquier tópico o que ustedes nos faciliten información para investigar y venir y tratarla aquí sin que tenga el trasfondo político informativo al que lo tenemos a ustedes acostumbrados. En el día de hoy yo quiero tratar dos temas. El caso de el incendio del Bronx, que ha estado un poquito extraño el comportamiento de las autoridades aquí en Nueva York con eso. Y el asunto también de este hombre que le dio un ofertón a una mujer en la República Dominicana, el verdugo de Baní, abordar el tema y que tocar ambos casos para dejarlo en la palestra pública y que ustedes puedan darle seguimiento a esa información como debe ser. Algo informal, vuelvo y le repito, y que se vea como un encuentro entre ustedes sin uso. Estoy un poco agripado, este es un ensayo lo que estoy haciendo con ustedes, pero quiero hacer esto, porque tengo varios días pensándolo. Concomitantemente con el asunto de los productos Ayurveda de Saray, que estamos preparando con médicos amigos, judúes y de otras nacionalidades, para tratar el asunto de la caída del pelo y el acné en el rostro de hombres y de mujeres. Y que vamos a poner a la consideración de todos ustedes en unos días pidiendo el producto a través de Paypal que es por donde queremos distribuirlo. Estamos ya trabajando para los envíos y todo. Y tenemos todo el material macerado a la antigua con las fórmulas necesarias. No lo hemos envasado porque la gripe no nos ha permitido darle forma y comenzar a hacer el trabajo para poderlo distribuir donde queremos colocarlo. Pues bien, dicho esto, y agradeciéndole que ustedes nos hagan el favor de acompañarnos, quiero tratar el asunto del incendio del Bronx. Mientras avanzan las investigaciones sobre el fatal incendio en el Bronx, que dejó 17 personas muertas, incluyendo 8 niños, en días pasados, reveló que familiares de las víctimas y los mismos inquilinos afectados por el siniestro presentaron dos demandas judiciales contra los antiguos y actuales dueños del edificio y también contra la ciudad de Nueva York y cuyo monte asciende a los 3 mil millones de dólares. Todas las víctimas fatales del siniestro, la mayor de 50 años y la menor de apenas dos, fallecieron por la inhalación de humo y no por las llamas de manera directa y las primeras investigaciones indican que la humareda se expandió por posibles fallas en los sistemas de cierres automáticos de las puertas del edificio que permanecieron abiertas durante todo el incendio. La querella judicial se culpa a los demandados de no realizar los mantenimientos adecuados en el edificio y entre otras acusaciones el no garantizar que el inmueble cumpliera con los códigos de viviendas establecidos tras la aprobación de una ley en el 2018 que obliga a instalar sistemas de cierres automáticos en las puertas. El mismo comisionado de bomberos de la ciudad, Daniel Nigro, confirmó que una de las puertas del apartamento del segundo piso donde se originaron las llamas, las llamas exactas, no cerró de manera automática luego que los inquilinos abandonaran la vivienda y esto originó que el denso humo se expandiera por prácticamente todo el edificio de 19 pisos. Otra puerta en las escaleras de evacuación en el piso 15 tampoco se cerró como lo estipulan las regulaciones y eso también contribuyó a crear el efecto de chimenea dentro de casi toda la estructura. Récords del departamento de edificios de la ciudad de Nueva York, conocido como DOP, demuestran que ese inmueble había recibido seis notificaciones por problemas relacionados con los cierres automáticos de puertas entre el 2013 y el 2019, época en la que había un dueño diferente al actual. Sin embargo, el actual casero informó que tan reciente como el pasado julio se hizo un chequeo de la puerta principal de la vivienda donde comenzó el incendio y en ese entonces no se reportó ningún problema de mantenimiento en el mismo. Sin embargo, se informó que el próximo lunes se comenzará una investigación federal de la unidad de seguridad de productos del departamento de asuntos del consumidor para determinar por qué falló el calentador artificial que usaba la familia y cuyo mal funcionamiento provocó el incendio y por ende los muertos. Además, la fiscal general del estado Letitia James también informó que su oficina iniciará su propia investigación sobre el siniestro del Bronx. Cinco miembros de una misma familia, las autoridades confirmaron que entre las 17 víctimas fatales se encontraban dos familias de cinco miembros cada una y en las cuales, además de la muerte de los esposos en ambas, fallecieron tres niños. Otro dato que se confirmó es que todavía al menos 21 familias no han podido retornar a sus apartamentos y están recibiendo asistencia de varias organizaciones y de la ciudad de Nueva York. Tanto para ayudar a los familiares de los fallecidos con los gastos funerarios como para dar asistencia a los inquilinos que quedaron desamparados, se abrió una cuenta en GoFundMe que ya ha recaudado más de un millón de donaciones. Este fuego lamentable demuestra la falta de concepto y la falta de criterio de las autoridades de Nueva York. Todos recordaremos que el exalcalde Bill de Blasio destruyó prácticamente la ciudad de Nueva York, recortó a la policía y le hizo la vida imposible a los bomberos y por ende a la población general. Este fuego demuestra la falta de capacidad también del nuevo alcalde del estado de Nueva York, Eric Adams, quien se enfrenta a un problema mayúsculo porque todavía no da pies con bola y era como decíamos nosotros un día pasado hablando con unos amigos, en el sentido de que Eric no pudo trabajar como se debía en Brooklyn y menos lo va a hacer en el estado de Nueva York. Pero este fuego también deja un amargo sabor a boca en los líderes políticos tanto afroamericanos como latinos y blancos que han brillado por su ausencia, sobre todo los hispanos. Hemos visto uno que otro funcionarios, pero que no representan ni resuelven nada. En el caso de los principales dirigentes políticos de Nueva York, de origen latino, principalmente dominicano, el aporte a este caso de Shaum, de Pierina, de la asambleísta dominicana del Bronx, ha sido niño porque no tienen de dónde agarrarse, son gente sin ningún tipo de relaciones y ningún tipo de formación, que solamente aparecen en tiempos de política. Hay 17 muertos, hay 8 niños muertos y hay una dejadez por parte de las autoridades que ya se va convirtiendo en una bola de nieve que nos demuestra que estamos muy solo en la ciudad de Nueva York. Analizado este tema y dejándolo a la consideración de todos, quiero abordar otro tema, es el caso del abusador de Baní. Este hombre, Alexis Villalona, se burló de la policía dominicana, fue apresado en las últimas horas en Baní, y fue apresado en un hotel de la zona norte de la ciudad de Baní, acusado de agredir a una mujer en esa ciudad, el día de Año Nuevo. El hombre, que no solamente demostró su estupidez, o que lo refrendó ese estilo, ese estilo salvaje, su hermana. Pero el hombre fue apresado mediante un operativo llevado a cabo por agentes de la unidad de acción rápida de la Policía Nacional. Ya en horas tempranas de la mañana de este viernes, Villalona se había escapado a las unidades que lo perseguían, que fueron detrás de él a una casa en el sector El Fundo, en la zona norte de Baní, provincia Peravia. Se supo que de Villalona fue trasladado a la cárcel de esa ciudad. El denominado abusador de Baní quedó grabado por una cámara de seguridad, mientras agredía físicamente en múltiples ocasiones a Santa Arias durante la madrugada del primer día del año, video que se hizo viral en redes sociales dominicanas e internacionales. La golpiza se produjo luego de un accidente vehicular entre ambos, cuando la persona que conducía Arias impactó la yipeta en la que se trasladaba a Alexis Villalona. Desde aquel día, la policía lo estaba buscando, realizando varios allanamientos, incluyendo la vivienda de su madre, quien le solicitó a Villalona que se entregara. ¿Cuál sería la posible condena a este hombre? El fiscal titular de la provincia Peravia, Ángel Darío Tejada Paval, informó que Villalona podría ser condenado de uno a cinco años de prisión, en primer término, por violación a la ley de violencia de género y protección de la familia y de la mujer. Este Villalona, Alexis Villalona, demostró ser un bufón en un país que demuestra que ha perdido todo el sentido de la brújula. Ahora, se tardó mucho la Policía Nacional Dominicana para detener a este hombre y demuestra a la policía que sí tiene vacas sagradas y que este muchacho Alexis Villalona, con su prepotencia y su arrogancia, reafirmada por su hermana en un video en las redes sociales. Es uno de esos santos varones que porque manejan pesitos en la República Dominicana le permiten todo. Esto deja muy mal parado al jefe de la policía y lo deja mal parado porque viene cometiendo errores sobre errores. Pero no solamente queda mal parado con esta actitud medalaganaria, aislante si se quiere. También el gobierno de Luis Abinader, que está demostrando una debilidad rampante a pesar de la mucha vocinguería de los medios de comunicación que quieren situarlo como a Danilo Medina en un segundo lugar de popularidad internacional cuando es todo lo contrario. Pero no solamente es una actitud un tanto extraña la postura de la policía y del gobierno con relación al caso de este señor Villalona, sino también la actitud asumida por los medios de comunicación. Cuando se lee en las propias redes sociales una postura infantil y hasta medio torpe de José La Luz que llamaba a la agredida a tomar dinero. Así el país no puede avanzar. Así el país no puede crecer. Con tipo de comunicadores come mierda como José Vela Luz que en vez de ayudar al crecimiento del país y lo que hace que le embadurnan cada día más de pupú la estructura, la imagen internacional de la República Dominicana. Lo que para muchos es un juego para el gran conglomerado del planeta, la República Dominicana se convierte en un país de salvaje con gente que no tiene conceptos y tiene criterio. El mundo no anda bien, el mundo anda muy violento y nosotros no podemos usar los medios de comunicación para seguir echándole leña al fuego, porque lo que más se necesita en este momento es un poco de raciocinio, un poco de paz, un poco de inteligencia y tratar de no seguir batiendo la pupú con un palito, porque eso lleve y lleve mucho. Gracias. Un simple comentario en el día de hoy. Ya nos veremos en otro comentario en las horas por venir. Dios con todo. Hasta entonces.